Articulaciones de mando de la palanca de la caja de cambios manual. Estas son las tres posibilidades. Casquillos lubricados, silenblocks de goma o rótulas con lubricación y una funda protectora. Vamos a ver tres posibles ejemplos. Mando directo. El selector puede pivotar a través de casquillos o silenblocks. Y los movimientos transversales y longitudinales por casquillos o silenblocks. Sistema de mando con varillas. El selector puede pivotar por silenblock, casquillo o rótula. Y los acoplamientos para movimientos longitudinales o transversales de las varillas mediante silenblocks, casquillos o rótulas. Y las articulaciones de la palanca con las varillas, casquillos o silenblocks. Mando con cables flexibles de acero. El selector pivota a través de un silenblock o una rótula. Y los cables flexibles de acero van acoplados al selector y a la palanca de cambios, lo más habitualmente, mediante rótulas. Y el centro de cambios. criminals. Y los miles. Y las articulaciones de acero van acero Forester. Y la ap Somehow has exposed them dakika,ós. Y las articulaciones, casquillos y ref� those. Oey los cables flexibles de acero, nadal青ísimo control, ya si laselijk de acero que continúas hay resto de acero. Head Tierra,